Este encuentro se enmarca dentro de un proyecto que llamamos Red UCI, Red Uruguay Sociedad de la Información. Es una red de infocentros comunitarios que Antel apoya desde hace 15 años. Nosotros le llamamos espacios de inclusión digital a esos infocentros. Hay unos 150 en todo el país instalados por Antel y gestionados por distintas organizaciones públicas o privadas en convenio con Antel. Y esos espacios buscan ayudar a las personas, sobre todo a las personas con menos recursos o con más dificultades, a acceder a la sociedad de la información, a la tecnología, no más tecnologías. Son lugares donde se puede usar libremente las computadoras, navegar por internet, se puede recibir cursos de introducción a la informática. Y también estamos tratando de que se introduzcan nuevos servicios. Siempre estamos tratando de apoyar a los operadores o coordinadores de estos centros para capacitarse más, para ofrecer nuevos servicios. Y un poco en esa línea, hoy elegimos la temática de las bibliotecas porque hay muchos de estos espacios de inclusión digital que están localizados en bibliotecas públicas. Entonces ahí hay una sinergia fuerte entre bibliotecas y el espacio de inclusión digital. Esta red está más que nada, digamos, instalada en lugares de poblados pequeños quizás, ¿no? Y hay apoyos de los municipios, de las intendencias. Sí, la mayoría de estos espacios de inclusión digital son gestionados por intendencias. O sea, la contraparte de Antel más importante son las intendencias. Pero también está, por ejemplo, el INR. Hay unos 20 espacios de inclusión digital en cárceles de todo el país. También está el INAU. Hay distintos, aquí en Durazno, está en Sarandí de Allí, en el cuartel del ejército, que fue el primero. Paso del rey. El primero de todo el país. Este, en el año 2002. Y bueno, y también hay ONGs. Hay algunos que son privados, privados sin fines de lucro. Este, que tienen el mismo objetivo. Muy bien. Y aprovechamos para preguntarle a la bibliotecóloga. Sí. Justamente, este plan de hoy, este programa de hoy, está pensado como lo hacía el ingeniero netamente para el tema de bibliotecas. Sí, por supuesto, más bien para las bibliotecas en los espacios de inclusión. Pero a su vez está abierto a otras bibliotecas también que quieran incorporarse a la red en un futuro, ¿verdad? Se muestran distintas experiencias en la jornada de hoy. Por ejemplo, la de los colombianos. Va a haber una dinámica de trabajo. A su vez, distintas presentaciones en lo que tiene que ver con las bibliotecas y la tecnología. Para, bueno, informar a todos en los avances que hay hoy por hoy en este tema.